La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 206 de Dios es noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. Fiesta de los Abuelos de Jesús. Monja Dominica de Puebla en Conversatorio Nacional. Asamblea Pastoral de la Zona Urbana. Misión Evangelizadora Parroquial 2023. Vamos con la información. El pasado 26 de julio se celebró a San Joaquín y Santa Ana, que fueron los padres de la Virgen María y abuelos de Nuestro Señor Jesús. Por este motivo, las parroquias de Santa Anita de la Zona Urbana y Santa Ana, Chalmín y Lulco, se vistieron de gala celebrando con las tradicionales mañanitas y novenarios de misas y rosarios como preparación a la fiesta. El pasado martes 25 de julio, la hermana María de Cristo Santos Morales, religiosa dominica del monasterio de Santa Catalina de Siena y señora Santa Ana de Puebla, fue invitada a participar en el conversatorio denominado Antología del Platillo Trigarante Chile en Nogada, que se realizó en la Universidad de Sor Juana en la Ciudad de México. Entre los temas que expuso la hermana María, fue sobre lo que los monasterios han contribuido a la gastronomía poblana. Sor María de Cristo se ha especializado en la investigación histórica de la cocina monástica desde el año 1986, y ha trabajado y participado en la Secretaría de la Cultura del Estado de Puebla, por indicación especial del arzobispo Monseñor Víctor Sánchez Espinoza. Contando con la presencia del señor arzobispo Monseñor Víctor Sánchez Espinoza, en días pasados se realizó la Asamblea de la Zona Urbana en la Casa de la Cristiandad. Estuvo presente el vicario episcopal de la zona urbana, el padre Andrés Torres, quien orientó en el tema a los asistentes que fueron párrocos, rectores, vicarios y un laico por cada parroquia. El objetivo fue revisar la propuesta del Plan Global de Pastoral de esta zona, para afinarlo, asumirlo y proyectar su puesta en práctica. Durante el mes de julio, la Parroquia de la Divina Providencia, en Castillopla, recibió a los misioneros de Jesús de Nazaret para vivir la Misión Evangelizadora 2023, quienes se dedicaron a la evangelización de las comunidades de dicha parroquia. Las jornadas daban inicio con el rezo del Santo Rosario por las calles de la comunidad, para posteriormente participar de la Santa Misa, y durante toda la mañana se dedicaban a visitar casa por casa, para llevar un mensaje de esperanza a los más necesitados. Los fieles también recibieron el curso, conociendo a Jesús a través de los evangelios, en el que participaron más de 50 agentes de pastoral y hermanos que no pertenecían a ningún grupo parroquial. La clausura de la misión estuvo a cargo del señor canónigo don Arcadio Flores, quien como párroco agradeció todo el trabajo pastoral de nuestros hermanos. Les presentamos la agenda de los próximos días. La película Libres, un viaje hacia el interior del hombre, es un documental sobre la vida monástica que da a conocer de primera mano, que es lo que lleva a una persona en el siglo XXI a decidir renunciar a una vida en el mundo a cambio de una enorme vida interior. Libres se acerca a grandes cuestiones de la existencia del hombre con un solo objetivo. Escucharlos. Se está proyectando en las salas Cinemex, Esplanada Puebla, Plaza Dorada, Triángulo de las Ánimas, Puebla Centro y Solesta. La dimensión pastoral de la Catequesis de la Arquidiócesis de Puebla y la OMPE Puebla invitan al XVI Encuentro Diocesano de Catequistas, el cual se llevará a cabo el 5 de agosto en los campos del Seminario Mayor Palafoxiano, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La colecta del Día de la Catequesis se realizará el domingo 6 de agosto y puedes dar tu aportación en el templo o parroquia al que vas a misa los domingos. Puedes buscar información en Facebook Dimensión Pastoral de la Catequesis Arquidiócesis de Puebla. Cáritas de Puebla, a través de la Unidad Básica de Rehabilitación, ofrece consultas de fisioterapia de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 7 y media de la noche, con un costo de $150 pesos. Para asistir debes agendar cita por WhatsApp al número 735-542-8192. Hasta aquí la información. Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia. Noticia.